¿Alguna vez te has preguntado cuántos de nosotros podremos tener el privilegio de llegar a cumplir 100 años? Pues Doña Toñita es una mujer que los ha vivido y en los que ha amado intensamente. Y aunque ha pasado por grandes pérdidas, ha salido adelante con su gran fortaleza. Pocos podemos llegar a esa edad, y más aún rodeados de tanto amor como ella lo ha hecho. Pues todos y cada uno de los miembros de su numerosa familia le siguen profesando su amor y celebrándola cada día. Que fue feliz, que fui feliz con mi marido, que mis hijos son buenos, que todo se ha portado bien. Y dale gracias a Dios por la vida que tengo. Cuando se juntan todos, ay Dios, hay niños aquí, pero es bonito cuando se junta la familia. Doña Toñita nació un 24 de abril de 1918, y aunque ha vivido decenas de hechos históricos, el único que marcó su corazón fue conocer al gran amor de su vida. A los 16 años conoció a Juan Góngora Matus, quien fuera su novio por 9 años y su compañero por poco más de 50. El inicio de su relación fue muy distinto a lo que hoy estamos acostumbrados, pues Don Juan comenzó hablándole siempre de usted, con mucho respeto, y así, tras varias pláticas, nació su amor. Lo que él vivió fue una persona divina, fue un esposo muy lindo, fue muy bueno, siempre, siempre. La vida los unió y su amor dejó tras de sí nada más y nada menos que 8 hijos, 16 nietos y 37 bisnietos, quienes cada día festejan la dicha de tenerla con ellos. Tan especial ha sido la vida de Doña Toñita, que se convirtió en la abuela de uno de los equipos de la localidad, sus amados tigres. El IBE ponía a su grupo a jugar, y se venía a platicar acá con nosotros, con mi hijo y conmigo. El señor, él, pero es muy amable, se venía a platicar con nosotros. Y él siempre me decía que él quería tener el pelo igual que el mío, pues ya lo tiene, le dijo. Así ha sido la vida de Doña Toñita, 100 años de puro amor, de recuerdos y de alegrías. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Canal 28, Diana Silva.